¿Tiene el momento abrir las cárceles para que salgan los violadores? ¿Para que salgan los criminales? ¿Abrimos la cárcel para que salgan los feminicidas? Por lo menos mi posición es que no. Tenemos que mejorar sus condiciones. Pero un criminal, un corrupto que ha robado al Estado, aprovechándose del recurso de todos los peruanos, un feminicida, un violador de menores, ¿Vamos a permitir que salga? Este gobierno no lo va a permitir. Y más si recordamos recientemente, la historia reciente, ¿No nos acordamos que hubo cantidad de indultos de narcotraficantes? Y sin pandemia, nada. Saliendo puertas abiertas para los narcotraficantes. Y muchos de ellos ahora nos critican. Muchos que han estado a cargo de la institución, del ministerio, del INPE, dicen, ¿Por qué no hacen? Ahora estamos en emergencia. Y tenemos que ver el problema de los penales. Y tenemos que ver el problema nacional. A Norro nos preocupan los 97.000. Reo nos preocupan, como también nos preocupan los 32 millones de peruanos por los que tenemos que trabajar. Son 32 millones, todos tenemos que ver. Y para los que están privados de la libertad, haremos el máximo esfuerzo de mejorar la atención. Pero por favor, No se aprovechen de esta coyuntura. Venir a dar lecciones de comportamiento. Los que han tenido hace poquito la responsabilidad y no hicieron nada. Y sin ningún problema adicional de crisis humanitaria, de epidemia, ni de estado de emergencia. Lo poco que vemos que hicieron es indultar a narcotraficantes y a personas que no debieron.